Vamos a ver la pelota, ahí está Héctor Carrizo, jugó hacia atrás, hacia la posición de Julio Sotomayor Saliendo desde el fondo, la atención la perdió y se viene Guzmán Quiso sorprender al guardameta, allá en Luca Albano A los cuantos minutos, Rioja desaprovecha la jugada más clara Atención le robó Gonzalo Basal, levanta el centro, le queda para que vaya Matías Navarro Atención, va a levantar el centro, viene el centro hacia atrás ¡Gol! ¡Gol! De Defensores de la Boca, un gran pase de Gonzalo Basal para Navarro Y creo que con la intención de despejar el número 5 de Rioja Lo metió en contra Julio Sotomayor, si no me equivoco Gol en contra para el conjunto de Defensores de la Boca Que gana 1 a 0 en 11 minutos casi Ahora Defensores de la Boca, tiene 1 Rioja todavía no tiene nada en la cancha oficial Viene recuperando la pelota Rioja, ahí sí la tiene Guzmán Guzmán entregó muy bien para que vaya Carrizo Lace el empate, se la hace bien, remató Remate cruzado de afuera Otra llegada más del conjunto del barrio Estación Del barrio Cementerio, del barrio Islas Malvinas Mantener la ventaja Sarmiento de la Boca Recordemos, ganó 1 a 0 en condición de visitante Ante Esportivo Fernández sería ante ese Pero bueno, define hoy 9-30 Atención, mira el empate para Rioja Junior ¡Gol! ¡Gol! De su número 9, Héctor Carrizo Le ganó en velocidad a los Defensores Juan Mensegués y Hugo Cortés Y ante la salida desesperada de Sanluca El vano, que nada podía ser, la tocó suave Por el sector derecho del arquero Para decretar la igualdad ¿En cuánto? En 18 minutos de este primer tiempo Ahora el clásico de esta zona, el regional Tiene emociones, tiene gol Falta que vengan las expulsiones, nada más Levanta a centro, Yoco Rosca, segundo palo Va a salir el guardamétrico, la perdió ¡No! Es una cosa increíble el gol que acaba de perder Rioja Junior, para mí se iba al córner Si no me equivoco Dar la apertura después de haber estado Tremendo remate de Gonzalo Bazán Lo sorprendió a Marcos Paredes Que se le movió para todos lados La pelota tuvo que volar El arquero hoy vestido de uva Para mandar la pelota para un costado Si señor, el remate de Gonzalo Sorprendió a propios extraños Estaba lejos de la posición de Paredes Que todavía estaba preparándose Para cortar el centro Lo cierto es que fue el primer palo, chulo Viene el centro Cabezazo en el segundo palo ¡Gol! Gol de defensores de la boca Apareció el marcador central Hugo Cortés por el segundo palo Para darle abajo de pique al piso Para derrotar a Marcos Paredes Y a los 33 minutos A la edad de Cristo Defensores de la boca Tiene dos Con pierna izquierda va el centro ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Rioja Juniors! Apareció Esteban Luna Luego de una serie de cabezazos Tapó en la primera instancia El guardameta Atento en el segundo palo Radio Independiente Por su atención Fue muy amable A la siguiente ronda Pasó defensores El que se quedó Fue Rioja Junior ¡Chau! Buenas tardes ¡Gol! 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 ¡Suscríbete!